¿Merece Federico Girotti más minutos en la primera división de River? De eso vamos a hablar hoy en el canal. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Bueno, es un video que me pidieron, que yo consulté en Twitter si querían que hiciera esto, si querían que hiciera algo sobre la vuelta del público, igual si quieren que haga algo sobre eso, dejé en los comentarios. Pero bueno, había que hablar un poquito de Federico Girotti. Marcelo Gallardo fue consultado la semana pasada sobre si él consideraba que Girotti necesitaba más minutos o si le parecía que estaba teniendo pocos minutos y Gallardo dijo que es la persona que mejor lo conoce y que él sabe cuántos minutos tiene que jugar. Cosa que, bueno, en parte tiene razón, es la persona que lo ve todos los días entrenando y que sabe cuándo ponerlo y cuándo no y cuántos minutos tiene que ponerlo. Así que en ese sentido yo creo que el técnico tiene un respaldo, no solamente por lo que hizo en River y por su carrera, sino porque lo ve todos los días el Girotti, porque además con los juveniles Gallardo ha tenido una experiencia en general, un buen trato, una inteligencia como para ir llevándolos de a poco y no quemarlos. Bueno, obviamente hay decepciones, pero la mayoría de las veces con Martínez IV, Palacios, él los fue llevando de a poco, no los metió de primera así de titular directo y, bueno, se fueron sumando de poco al equipo. Por ejemplo, Ezequiel Palacios debutó en 2015, algo que es una locura, pero bueno, después se terminó asentando en 2018 recién. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Federico Girotti, que nació en junio del año 99, mismo año en el que nació un servidor. Es nacido en Acasuso, es surgido a las inferiores de River Girotti, claramente. Tiene contrato hasta diciembre del año 2022, bueno, ahí termina su contrato, tiene una cláusula de rescisión igual a la que le ponen a casi todos los juveniles, que es de 20 millones de dólares. Y bueno, Federico Girotti debutó en primera en enero de 2019 frente a Patronato, la aquella derrota conocida con los tres goles de Ábalos el 1-3 después de la final de Madrid. Y después de eso, bueno, Girotti no hizo pie ni en la primera ni en la reserva y se bajó a la cuarta división de River. Él comenta que al bajar a la cuarta división, al volver a la cuarta división, aprendió un poco más a presionar y a defender un poco más para el equipo y ser un poquito más consciente de su papel como jugador que es el primer defensor del equipo, que son los delanteros y en el equipo de Gallardo. Eso es muy importante. Pero bueno, lo que se viene hablando es que Girotti necesita más minutos, que merece más, porque bueno, entra y rinde. Y esto yo creo que es así. Entra Girotti y cumple, rinde. Y la verdad es que viene mostrando cosas bastante interesantes últimamente, me viene gustando mucho. Pero yo repasé un poco los 19 partidos que jugó Girotti en River en cuanto a cuántos minutos jugó cada uno. Los junté todos, hice una lista y me fijé, digamos, algunas cositas. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, a ver, Girotti dibuta en el, digamos, en 2019 frente al Patronato jugando 26 minutos. Su siguiente partido es un año después frente a Liga de Quito por la Copa Libertadores, el 0-3, que River cae en Quito antes de que estallara la pandemia, antes de perder el campeonato. Ahí juega 23 minutos. Bueno, quería ver un poco la distribución, ¿no? Entre los partidos que jugó Girotti y los 19, jugó menos de 10 minutos en 10 de esos 19 partidos. O sea, él jugó 19 partidos, de esos 19, 10 partidos jugó menos de 10 minutos. Es medio confuso porque es 10-10, pero menos de 10 minutos jugó 10 partidos. Y los otros 9 se distribuyen en más de 20 minutos, jugó solamente 4 partidos y jugó 5 partidos entre 19 y entre 16 y 19 minutos. Así que una distribución de más de la mitad de los partidos jugó menos de 10 minutos. Y bueno, eso habla claramente de que es un jugador que no puede, digamos, que no necesita tanto tiempo para influir, pero que a la vez no tiene tanto tiempo. Por ejemplo, a ver, después del partido con defensores de pronunciamiento, que él jugó a 18 minutos. Tiene una racha en la que juega menos de 10 con el partido contra estudiantes, 10 minutos. Rosario Central, el 3-0 en el Monumental. El primer partido que jugó River en el Monumental tras la Reforma, en el cual jugó 9, 8 con Racing, 4 con Argentinos, 2 con Boca. Después juega 19 contra Godoy Cruz en la goleada 6-1, con un partido que ya estaba definido en los primeros, no sé, 30 minutos. No me acuerdo ahora cuándo fue que se definió. 8 contra Racing y 13 contra Arsenal post-pregunta en conferencia de prensa Gallardo. Entonces, bueno, él tiene solamente 4 partidos en los que jugó más de 20 minutos. El partido que más jugó fue frente a Rosario Central en el 2-0, que River gana en Arroyito, en el cual jugó 57 minutos. Creo que no tuvo tanto peso Girotti en el juego en aquel partido. Después, el segundo partido es 26 minutos justamente contra Patronato, que fue su debut. El 23, perdón, 23 minutos frente a Liga de Quito en 2020. 22 minutos frente a Boca en 2020, cuando hizo su primer gol en un Superclásico en la Bombonera, en la Igualdad 2-2. Y ahora hablamos un poco de los partidos en los que marcó. En el 1-0 frente a Godoy Cruz, cuando hizo su primer gol con la camiseta de River, jugó 18 minutos, lo que decíamos recién, frente a Boca, 22 minutos y marcó un gol en el 2-2. Y contra defensores del pronunciamiento en la goleada, 4-0. Ese partido que mencionábamos recién, porque después de eso, vino una racha muy fuerte de partidos con menos de 10 minutos, en los que jugó 18 minutos contra defensores del pronunciamiento Federico Girotti, que marcó un gol en ese entonces. Bueno, esos son los números de Girotti en cuanto a minutos. Bueno, partidos que tuvo entre 16 y 22 minutos, marcó. Pero también hay partidos en los que jugó muy poco y apareció y tuvo mucha presencia en ataque. Frente a Godoy Cruz, también tuvo ciertas opciones, ciertas oportunidades durante el partido. Más allá de que iba 6-1 y que River ya había armado su funcionamiento, porque ya tenía todo definido muy temprano en el partido. Entonces, bueno, Girotti entró con un equipo que ya estaba cansado, que ya estaba, digamos, relajado. No se preocupó por ampliar mucho la ventaja, porque bueno, ya había hecho el esfuerzo en el primer tiempo. Pero, ¿quién estas cosas Girotti, no? Que entra un poquito y es participativo, es un poco enérgico, es agresivo en la marca. Es un futbolista que además, por ejemplo, en el primer gol, perdón, en el segundo gol de River en la bombonera, en el partido que le marca, él participa de la jugada del segundo gol, la jugada en la que River remonta al partido, cuando hace un envío largo, si no me equivoco, es Poncio, él peina la pelota y le queda a Nacho Fernández, que es el que tira al centro, después le va a dar un rebote, tira a un centro y la cabeza se aborre. Pero Girotti participa así, se tira atrás, pivotea, se asocia, ofrece una opción de pase en la puerta del área. Es muy bueno para proyectarse por la derecha y superar a rivales y ser muy preocupante para los rivales, porque es un tipo que es altísimo, que es muy fuerte y que además, cuando tiene que acelerar, lo hace muy bien. Por ejemplo, fue frente a Boca en el 1-1 de hace unos días no más, hace un mes, que Marcos Rojo fue superado por Girotti en velocidad y casi se mete ese gol que increíblemente se sale en la línea rebotando de una cuestión muy extraña. Pero bueno, Federico Girotti, la verdad es que tuvo muy pocos minutos, tuvo solamente cuatro partidos jugando más de 20 y el que más tuvo fue 57, que fue titular, fue el único partido que jugó titular, pero tiene 19 partidos y es un chico de, bueno, en realidad chico, es un mes más grande que yo, tiene 21 años. No me parece que sea un jugador que pida minutos a morir. La verdad es que me parece que, esto es una opinión personal, ¿no? Me parece que Gallardo lo voy a llevando de a poco y lo voy a llevando según lo que él vea. Y la verdad es que tiene razón con que él va a considerar cuando merezca más minutos. Pero yo creo que hay una cuestión que es, digamos, que se da por sentado, que se toma, digamos, se evita, digamos, que no se toma en cuenta a la hora de analizar, que es que Girotti es delantero. Es un jugador que reemplaza a Borré o a Suárez. Siempre, generalmente, es Borré. Pero, a ver, lo que yo quiero decir con esto es, es un futbolista que reemplaza una posición en la que son delanteros con mucha energía, que presionan mucho, que no son, digamos, Borré no es tan parecido en características a Girotti. A mí me parece muy parecido físicamente, pero eso es otra cosa. Y, a ver, no es un mediocampista, por ejemplo. No es un tipo que entre y que sea creativo y que te gane, digamos, el mediocampo, o que te rompa líneas con pases verticales o pases entre líneas. No me parece que, digamos, que sea ese tipo de jugador necesario para entrar en un partido cuando faltan 25 minutos. Además, hay otra cosa, más allá de esto de que Girotti está en una posición en la que entra para o definir o sea autosuficiente y generarse sus propias jugadas o para llegar a línea de fondo y tirar el centro. Me parece que, por otro lado, hay que pensar un poco en cuándo hacen los cambios Gallardo. Es un técnico que no suele hacer demasiadas modificaciones en el equipo, sobre todo cuando no está jugando del todo bien. Pero también hay que pensar un poco en, bueno, cuál es el cambio más temprano que se puede hacer. Por lo general, los entrenadores hacen un cambio a los 10 minutos del segundo tiempo, ¿no? Como muy temprano o a los 5. Lesiones, bueno, eso no lo cuento, pero un cambio táctico en el cual saquen un jugador y pongan a otro, por lo general del mismo puesto, suele ser a los 10 minutos el más temprano o a los 15. A los 15 ya es como, bueno, ahí ya vienen, ya está. Ya estamos en el tramo final, metemos un jugador porque es la última media hora. Pero suelen ser así a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando ya faltan 25, a los 30. Así suelen ser los cambios de Gallardo, sobre todo y de los entrenadores en general. Depende mucho de cómo vaya el partido. Y la verdad es que poner a Girotti, que es un jugador en crecimiento, a definir un partido que está trabado, porque me parece que es eso, que se le exige a, digamos, lo que se pide es que Girotti juegue más tiempo porque puede trabar los partidos. Y la verdad es que puede ser, pero Girotti es un jugador que está recién empezando. Y al cual no pudimos ver más de 30 minutos solamente, o sea, que pudimos ver más de 30 minutos una sola vez. Un solo partido fue frente a Central el año pasado. Entonces, me parece que no hay que pedir tantos minutos a Girotti. Igualmente, esto, digamos, al plantel no le afecta, al cuerpo técnico no le afecta lo que pide la gente. Yo creo que Girotti está bien la cantidad de minutos que va manejando. Porque ponerlo a falta de 30 minutos y exigirle que el tipo cambie el partido, es quemarlo, es, digamos, poner un montón de responsabilidades que él quizás no pueda asumir. Entonces, más allá de la energía que tiene y de lo bueno que es, de cómo se impone físicamente y de cómo pivotea, y de que mejoró muchísimo, la verdad es que mejoró muchísimo. Yo no me acuerdo qué partido fue, que se lo veía un poquito torpe. Pero después de eso, la verdad es que no lo volví a ver así. Lo voy a jugar con más criterio. La verdad es que ahora no me acuerdo qué partido fue que dije, es medio tosco, medio prato. Creo que fue contra Godoy Cruz cuando él hace el gol, cuando hace su primer gol, que lo veía algo así. Pero después de eso, un jugador con mucho criterio, que muestra más calidad últimamente. Entonces me parece que lo que está manejando Gallardo está bastante bien. Pero bueno, una racha de, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos al hilo, jugando menos de 10 minutos, es algo que es medio complicado. Además, con Boca jugó dos minutos y tuvo esa jugada, podría haber cambiado el partido. Pero ponerlo más minutos, es como decirle, acá tenés que cambiar el partido. Porque cuando tenés más tiempo, como jugador, está más exigido a tener que hacer más cosas. En cambio, cuando vos entrás sobre el final, está la presión del resultado en caso de que no estés ganando. Pero es otra cosa, es distinto. Es un pibe que entra para, bueno, probar sobre el final si puede cambiar algo. Pero no se le exige él, bueno, te pongo, faltan 30 minutos, te pongo y cambia el partido. No creo que sea esa la, digamos, algo positivo, algo que le pueda servir a Girotti en su crecimiento, ¿no? En lo que es sus primeros pasos en la primera de River. Así que, a mí me parece que lo que viene manejando Girotti últimamente son buenos números, son buenos minutos y que la verdad es que demostrando así se va a ganar un puesto. Otra cosa es si lo puede reemplazar a Borré. Esa es una pregunta que yo no me hago tanto porque creo que no. Creo que no puede reemplazarlo así de titular de un día para el otro. Pero, o sea, no es que se va a Borré, entra Girotti. Me parece que sería lo mismo que se hizo con Batalla y Barobero. Que se va a Barobero, entra un juvenil. No me parece lo mismo. A ver, Girotti me parece un gran jugador, pero se lo está sobrevalorando en términos de que se le está, digamos, se está pidiendo que juegue más minutos, pero es un jugador que no, digamos, no cambia un partido. Más allá de que, bueno, si entraba esa pelota milagrosa en la bombonera, habría cambiado el partido. Pero no es un jugador, aparte, que no juega en una posición en la que te puede cambiar un partido, como Carrascal, que mete un par de gambetas en la mitad de la cancha y llega a tres cuartos y da un pase que se desmarca un jugador. Así que me parece que, en ese sentido, Girotti está manejando una buena cantidad de minutos. Perdonen que haya metido tanta opinión en el medio, pero yo creo que considero que Gallardo lo está llevando de a poco y que es así. A ver, personalmente creo que debería jugar más minutos, pero no tanto, no demasiado, porque es un futbolista que recién está surgiendo, que tiene apenas 19 partidos. No hice la suma de los minutos y me acabo de dar cuenta que está mal, pero es un futbolista que tiene muy pocos minutos en primera y que está para jugar partidos no tan importantes desde arranque. Quizás, aunque bueno, como no empezó la Copa Libertadores todavía, River no está teniendo partidos importantes y no importantes. Todos los partidos de la Copa, de esta Copa, que no es tan importante, son, de alguna manera, los únicos partidos. Entonces, Girotti no puede jugar porque están los titulares. Con lo cual, bueno, esa es mi opinión. Yo creo que se lo lleva de a poquito, por una cuestión de que es delantero, por una cuestión de que es joven y por una cuestión de que todavía no creció demasiado y no demostró tanto cuando juega de arranque. Con central no demostró tanto como cuando entra de a puchitos. Así que, bueno, amigos, dejen en los comentarios sus opiniones, dejen en los comentarios qué opinan sobre que Girotti entre después que Fontana. Algo que para mí tiene que ver un poco de cuánto se pagó por Fontana y la presión que hay para que juegue más. Y bueno, dejen en los comentarios, nada, si piensa que puede reemplazar a Borré, si tiene que jugar más minutos. Yo creo que con entre 13 y 18 minutos, entre 13 y 20, está bien. Depende mucho del partido. Pero, bueno, la verdad es que merece más, en mi opinión. Nos vemos en un próximo video, amigos. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita, darle like, lo de siempre, los que le pido siempre. Y, bueno, los espero también en los comentarios, como ya les dije dos veces a falta de una. Siganme en Twitter, en todas mis redes sociales, la dejo acá abajo. Si quieren pueden dorar en cafecito para bancar este proyecto. Seguimos con el contenido. Seguimos a full y vamos por más. Y vamos allá por los 5.000 suscriptores que les estoy contando ahora. Están enterándose. Y si llegaste hasta acá, quiero que comentes acá abajo. Si llegaste hasta este minuto, quiero que comentes acá abajo. Aguante Fontana. Gracias. El objetivo es llegar a 5.000 antes de fin de año. Así que, bueno, banquen, vienen los videos, likeen. Basta. Chau.